Hoy continuamos entrevistando al equipo del sonido de la película El Último Minuto. ¿Y tu experiencia, tus funciones dentro de El Último Minuto? Pues yo hago folly. Todo lo que tú estás viendo en la película es un sonido recreado, o sea, para tener a nosotros control sobre ese sonido. Porque si tú estás grabando y tú estás usando el sonido que no vas a tener el mejor control, el mejor sonido posible, entonces tú grabas las voces y tú entonces recreas todo el sonido para que eso sea lo más bonito posible, se escuche lo mejor posible y tú tengas el mejor control de ese sonido. Es todo control de sonido. Y así se escucha bonito. Entonces uno va grabando, según uno va viendo, va grabando los sonidos y poniéndolos como si fuera un rompecabezas. ¿Y los mayores retos? ¿Los mayores retos serían? Bueno, es una cosa bien complicada porque uno se pone a ver una película que dura hora y media. Y cada detalle, que si la ropa a veces, son cositas que se tienen que escuchar. Si yo pongo la silla aquí, se tienen que escuchar exactamente como esa silla y a veces estamos una hora con un solo sonido, ¿sabes? Y un sonido que te dura tres segundos. Eso es un reto porque es como que llevamos una hora haciendo un sonido de tres segundos y la película dura hora y media. Eso es una cosa que consume mucho tiempo. En los diseños de sonido, pues, las horas, las horas de trabajo. El reto que tuve con la música del trailer fue que quería encontrar ese, no me quería salir de la visión de la película. Y pues, por lo menos, pues, me nació la idea y fue lo primero que saqué y fue lo que salió. Y pues, en cuanto a ese proceso de los retos, pues, sí, el tiempo, el tiempo que cayera todo ahí en orden, en la música del trailer, dentro del trailer, toda la música que fuera con el trailer, con el tema de la película. Sí, porque a usted le gusta mucho el horror y todo eso, y los cuchillos, la sangre, y entonces lo tuvimos que calmar para que no se fuera por ese lado. Pero, yo creo que el otro reto grande son las horas de trabajo. Gracias a ella salimos del ADR, pero ahí le metimos, wow, como 60, 70 horas que hice de trabajo en ADR solamente. Y ahora, pues, estamos nosotros. Así que la familia de nosotros, mi esposa está que me quiere colgar, y la familia de este, y la familia de todos nosotros. Pero, yo creo que cuando se ve el resultado en la pantalla grande, ahí es que uno, vale la pena. Ok, tú vas a hacer, si quieres, tú haces el movimiento de ella aquí, y yo hago eso. Ok. Tú haces el peso, yo hago el movimiento. Dale, dale, ponlo a grabar. Sí. Sí. Ahí tenías que hacer peso. Dale otra vez. Otra vez. Sí, porque ya pone la cabeza. Sí, me voy a poner la cabeza. Dale. Ponlo en solo si quieres, Wofé. ¿Y qué esperas del producto final, del último minuto? Bueno, pues, estoy bastante satisfecho con lo que se está trabajando. Está quedando todo súper, súper bien. Y el trabajo final pienso que va a quedar súper bien, porque se le está dando esa importancia al sonido, que es súper importante en el cine para mí. Todo va a quedar brutal. Aquí no hay duda, nadie tiene duda, que esta película va a quedar bien, bien buena. Muchas, muchas. Yo sé que vidas van a ser impactadas. Yo sé que personas van a ver esto y van a conocer a Dios a través de esta película. Y yo sé que esta película va a llegar a otros niveles. A lo mejor niveles más altos de lo que nosotros estamos pensando, porque es una buena película. Es tremendo mensaje. El mensaje está demasiado poderoso y sabemos. Sabemos y yo tengo la certeza de que el último minuto va a llegar a lugares que nosotros ni nos imaginamos. Y yo sé que va a impactar muchas vidas. Primero. Ahí se anobreó. Este sí. Ajá. El primero, lo que tenés que hacer es como poner, porque acuérdate que ya está así, y pon el peso, que se oiga como tu mano cuando cae, y no lo metas tanto, como que un poquito. Que se escuche más la mano cuando pone el golpe. Dale. Vamos a probarlo. Espérate, espérate. Hazlo, hazlo. No, menos. Que se escuche más el... Como tú pones la mano. Eso mismo. Y menos... Ese es el sonido. Eso mismo creo que es. Vamos a probarlo. Eso mismo. Eso mismo. Eso mismo creo que es como un nombre. Eso mismo conocerás por la palabra. Y en mi